Luego de que fuera denunciado por el secretario general del ESTOAS, Cresenciano Sánchez Sánchez, secretario general del Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas, ESPAGUAS, reconoció que sí hay corrupción y opacidad en la GUAS. Dijo que el problema principal que presenta el sindicato que él preside es la opacidad. Sí, creo que sí hay opacidad y usted y yo lo hemos platicado. Si hay opacidad, ¿por qué? Porque no sabemos exactamente cuánto dinero se destina al gasto de funcionarios, cuánto al del ESTOAS, cuánto al del ESPAGUAS, porque al ESPAGUAS le cargan todo. Aunque no quiso precisar datos, puntualizó que existen varios funcionarios que a lo mejor no deberían de estar ahorita en la nómina del ESPAGUAS, pero que los tienen ahí. Entonces, en cuanto a eso, creo que sí hay opacidad. NTR Medios de Comunicación intentó obtener la reacción de Armando Silva Chaires, rector de la Máxima Casa de Estudios, pero el rector evadió la entrevista. Con imágenes de Guillermo Avilés, NTR Televisión. Con imágenes de Guillermo Avilés, NTR Televisión.